Esta mujer paramédico llevaba 10 años de servicio en el sistema de salud cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas. Se encontraba en las afueras del hospital New York Downtown a solo varias cuadras de la zona cero cuando fue activada de inmediato para asistir a la emergencia. Su unidad fue la primera en llegar al centro financiero donde más tarde pasaría las horas más largas de su vida. Y cuando llegué pues estaba bastante sorprendida, nerviosa porque yo nunca he visto un accidente de avión en la ciudad. Entonces ni nunca he trabajado en un accidente, a pesar de que ya tenía 10 años en el sistema trabajando como paramédico. Veo que viene una sombra, veo el ala de un avión por encima de mi cabeza veo la sombra a cruzar la calle y de repente escucho el estruendo de nuevo, un estruendo súper. Y ahí yo estaba en la Torre Norte y el estruendo fue grande y salpicaban pedazos de metal, pedazos de vigas, pero como era tan alta la torre parecía que venían del cielo y el peligro era que bajando, escondiéndome, metiéndome detrás de los lugares para que no me cayera en la cabeza. Cuando cayó la primera torre, Juana se albergó debajo de la primera ambulancia que encontró, una de las tantas que se encargó de organizar junto a los cientos de paramédicos que llegaron más tarde. Cuando comenzaron a salir los heridos también comenzó el drama de su vida. Y yo estaba cerca del lugar y yo escuchaba. Yo sabía que era alguien que cayó. Y yo caía y escuchaba cuando caían al suelo. Y uno puede imaginar la confusión y el frío que yo sentía. Como un nudo en la garganta, un nudo en el estómago y fría. Sentía como una completa confusión con dolor y miedo, un terror. La gente no. La gente me dice, bueno, ¿cómo te afectó así si tú estás acostumbrado a ver emergencias? Imagínense ver tanto en dos horas. Tantas muertes en dos horas. Yo veo, sí, veo personas morir, pero no en dos horas yo no veo tres, cuatro ni cinco personas caerse y morirse en frente mío. De todos los traumas que pasé ese día, que se me quedó, la persona cayendo y un paciente que yo empujé en la ambulancia, que la ambulancia estaba llena y él venía caminando, toda la mitad de la cara quemada, la espalda, el brazo, todo quemado. Y él venía y ya la ambulancia estaba llena y me acuerdo. Le dije, señor, venga por aquí. Y yo no pensaba que la espalda, yo lo viro, pero no creía, no me di cuenta que la espalda estaba quemada. Y lo empujé en la ambulancia y se me queda la piel de la mano. Yo y él, el dolor, sintió el dolor, pero yo lo que quería era que entrara a la ambulancia para que lo trajeran. Al segundo día de la tragedia, Juana recibió una llamada a las dos de la madrugada para transportar un paciente hasta otro hospital. En eso, voy a la cama y me acerco y el señor me mira y me dice, hace así, levanta la cara y me dice, mija, me dice así, yo lo veo, pero en ese momento yo no me acordé de su cara. Él se acordó de mí, pero yo de él no, porque tanta gente viene. Me dice, me dice, tú me salvaste la vida. Y cuando veo, me dice, mi espalda está quemada, me acordé de la espalda. Y me dice, tú me empujaste en la ambulancia, me dice. Y la cara de ese señor, yo sentí en ese momento, aparte de saber de que Tamara estaba viva, mi compañera de ese día, recibo otras noticias de otro ser humano que yo pude asistir. Y estaba vivo. Y ese señor me dice, ay, gracias, me dice, te debo mi vida. Y yo le dije, no, la vida te la debemos al señor todos. Eso no es, no fue cuestión mía, sino que el señor me utilizó a mí como instrumento para ayudar a los demás. Murieron 23 paramédicos y técnicos del sistema de emergencias. Otros quedaron desquiciados por los recuerdos del atentado y algunos se mudaron de la ciudad. Dejando su trabajo. Sin embargo, esta mujer asegura que en honor a estos caídos no descansará ni un solo día para llevar en alto su profesión.